En el año 29 se realizaron las elecciones del Centro de Estudiantes utilizando el sistema Ocomis. Inauguramos nosotros el BOV 5 acá en Candelaria y en toda la provincia de Misiones este nuevo sistema novedoso que se utilizó para la votación. ¿Cuántas máquinas se utilizaron? Se estuvieron trabajando con dos máquinas y las máquinas de reemplazo que trajeron la gente del Tribunal Electoral de la provincia de Misiones. ¿Anduvo bien todo? ¿Tuvieron aún inconveniente, alguna clase? A nivel general salió todo bien. Sí, tenemos que decirlo, hubieron inconveniente en todas las máquinas a la hora de imprimir los certificados de escrutinio, por lo que la gente del Tribunal Electoral cambiaron las máquinas para terminar el proceso de escrutinio de la votación. O sea, cuando hicieron el conteo final, ¿ahí tuvieron problemas? Claro, cuando se hace el conteo final de los votos, la máquina tiene que expender un certificado con la cantidad de votos, ¿no es cierto? Y esa es la parte donde falló la máquina, no imprimía. Entonces se tuvo que recurrir a otra máquina para hacer este proceso. Pero el resultado, digamos, fue el mismo, no cambió. Sí, el resultado es el mismo porque lo que vale es el comprobante del voto que estaba en la urna, ¿no es cierto? Ese es el que vale, el que se pasa por la máquina a través del lector. La máquina únicamente lo que hace es el proceso de contar los votos e imprimir el certificado correspondiente. Y durante la votación, porque votaron la mañana, a la tarde y a la noche, cuando se acercaba cada alumno, le expendía un ticket. En esa parte no tuvieron problemas. No, durante el día no hubo ningún inconveniente. Votaron todos los chicos del turno, prácticamente todos, los chicos del turno mañana, tarde y noche, en donde los chicos al ingresar al cuarto oscuro hacían su proceso de votación y la máquina le expendía un ticket, el cual se ponía dentro del sobre y ese sobre a la urna. En ese proceso no hubo inconveniente. El inconveniente surgió, como te decía, al hacer el recuento final de los votos. Así que se cambió la máquina y después se subsanó el problema. Sí, ya la gente del Tribunal Electoral ya tenía previsto máquinas de reserva por cualquier inconveniente. ¿Fue obligatorio, César, que voten todos los chicos? ¿Tenían que obligatoriamente votar o no? No, votaron los chicos que asistieron ese día a la escuela, en cualquiera de los turnos, pero prácticamente votaron todos los que asistieron, porque es un derecho que tienen los estudiantes de elegir libremente sus centros estudiantes. Más que una obligación, es un derecho que tienen los chicos de participar. Y votaron todos los chicos que estuvieron presentes ese día. ¿Un total de cuántos en total? 823 teníamos en padrón y votaron alrededor de... Llegamos casi a los 800. Bueno, Nahuel. ¿Cómo andamos, Nahuel? Todo bien. Contento, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, de verdad te felicito y felicitamos también a todos tus compañeros que fueron tus competidores, digamos, ¿no? Sí. Felicitamos también a ellos. Bueno, así que un nuevo ciclo comienza a partir de ahora en el Centro de Estudiantes. ¿Tenés la planilla con los resultados finales? ¿Podemos dar a conocer un poquito? Sí. Bueno, en la mesa número 1 del turno mañana, la lista naranja obtuvo 100 votos. En la lista azul, 11. En la lista amarilla, 34. Y hubo 0 votos en blanco. En la mesa número 2 del turno mañana, en la lista número 3, color naranja, obtuvo 101 votos. En la lista azul, 6. En la lista amarilla, 35. Y tampoco votos en blanco. Por la tarde, en la mesa número 3 del turno, del turno ya antes mencionado, la lista naranja obtuvo 22 votos. La lista azul, 45. Y la amarilla, 36. En la mesa número 4, la lista número 3 obtuvo 8 votos. La lista azul, 82. La amarilla, 29. Y hubo un voto en blanco. Por el turno noche, en la mesa número 5, la lista naranja obtuvo 48 votos. La lista azul, 11. Y la lista amarilla, 4. También hubo un voto en blanco. Y en la mesa número 6, hubo 47 votos por parte de la lista naranja. 16 por parte de la lista azul. 16 votos para la lista amarilla. Y eso es el total. Bueno, ¿resultado total entonces? Para la lista naranja, 326 votos. La lista azul, 171. Y la lista amarilla, 157. Y votos en blanco hubo 2. Bueno, así que tu lista ganó entonces ampliamente. Y ahora, ¿cómo es la modalidad con respecto a las demás listas? ¿De alguna manera se los integra al centro de estudiantes? Sí, previamente a la votación. Por mi parte, yo había hablado con los chicos de la lista azul. También con los chicos de la lista amarilla. Y le había comentado que si ganaba la lista número 3, que era la que yo representaba, se los iba a integrar de alguna forma. Y también sus propuestas. Ya que todos buscamos un objetivo en común. Pasale el mate ahí a César. ¿Gonzalo no toma mate? No. Ah, bueno. Está bien. Bueno, Nahuel. Entonces, de alguna manera lo vas a incluir. Sí. ¿Qué es lo primero? ¿Cuáles son las primeras acciones ya vos como presidente? Bueno, primero que nada, esta semana hacemos la entrega de las nuevas pagas eléctricas que ya adquirimos. También de la bandera de ceremonia de Candelaria. Y el secretario de Deporte va a estar comentando la actividad que se van a ir realizando. Bueno, lo escuchamos al secretario de Deporte. ¿Gonzalo? Bueno, este sábado 11 se va a estar organizando un torneo de boli mixto. 6 vs. 6. En el poli de partido Polacol y El Salegre. En el cual se van a empezar las inscripciones desde las 8 de la mañana hasta las 9. Bueno, tenemos tiempo hasta el momento a las 5 y media del torneo de boli. Hay dos categorías en el torneo. Serían menores, que es de 12, 17 años. Y después libre, que es de 18 o más de edad. Las inscripciones es 20 pesos por jugador. Que es algo que todavía no habíamos hecho. Siempre se cobraba un monto así. 100 pesos, por ejemplo, por equipo. Ahora vamos a cobrar 20 pesos por jugador. Los premios son trofeos para los 3 primeros de cada categoría, que son 2 categorías. Y bueno, y eso. ¿Quiénes pueden participar, Gonzalo? O sea, ¿equipos de todo Candelaria? Es el libre. ¿Libre? Sí. Libre. Libre. Ajá.